Muy bien, buenos días. En esta oportunidad nos encontramos con Diego Torrealba y el tema a tratar es el taekwondo y la gimnasia artística, dos deportes que buscan el efecto sorpresivo. Diego Fernando Torrealba Sepúlveda nació el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y dos en el distrito de la Victoria, Lima, Perú. Estudió contabilidad en la Universidad San Martín de Porres y educación física en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Empezó su práctica del taekwondo en Carl, Perú desde los trece años, la cual continuó hasta alcanzar el segundo dan en su casa de estudio. Actualmente practica taekwondo y ha sido campeón nacional en varias oportunidades. A sus entrenamientos ha añadido el aprendizaje de la gimnasia artística. Y ha dictado clases de fitness, de combate y fight en múltiples gimnasios. Asimismo ha impartido sesiones de taekwondo en Big Gym, Perú, Carl, Perú, así como aprovecha en instruir a los jóvenes que integran la selección de taekwondo de la Universidad San Martín. Muy bien, la primera pregunta es, ¿cómo empieza tu interés por el taekwondo? ¿Qué tal, Chuguen? Buenos días. Bueno, mi interés por el taekwondo empieza desde muy niño. Yo practicaba innumerables deportes, ¿no? Natación, fútbol, básquet, los típicos, ¿no? Pero a la par estaba muy inmiscuido en los temas de artes marciales por el mismo contexto que veía programas como los Power Rangers, como Dragon Ball, por ahí, que son del género de peleas y de combate. Entonces, yo me sentía muy atraído por eso y eso es lo que me inclinó, básicamente, a practicar taekwondo. Fue una, se podría decir que fue mi influencia para mí para poder practicar taekwondo. Al ver las piruetas, a ver los movimientos, a ver las destrezas que cada uno de ellos tenía, los héroes tenía, dije, yo también quiero aprender y quiero mejorar, ¿no? Y fue básicamente así como descubrí el taekwondo y una vez lo probé, me encantó, ¿no? Muy bien. La segunda pregunta es, ¿puedes explicarnos en qué consiste esta arte marcial y qué modalidades existen? Sí, claro. Bueno, este arte marcial, bueno, tiene una historia muy extensa, la verdad, parte de, tiene origen en Corea, es un arte marcial coreano, donde su base o su fuente principal fue un arte marcial tradicional que fue el taekwondo, ¿no? Y de ahí deriva el taekwondo ya, con la historia del general Choi, que le da el nombre como tal, ¿no? Si lo explicamos más detalladamente, el taekwondo quiere decir, traducido, el camino de los pies y las manos, ¿no? Quiere decir que, quiere decir que expresa el, el, la destreza que tenemos o la habilidad que tenemos con los pies y las manos, pero para fin de aprovecharlo de manera correcta, ¿no? De alcanzar esa perfección de ambos, de ambos, de ambos, de ambos, de ambos miembros, ¿no? De los pies y de las manos. La segunda pregunta creo que era la modalidad, ¿no? ¿Qué modalidades hay? Actualmente, en el taekwondo hay, tres modalidades específicamente si nos basamos en el tema deportivo. En el tema deportivo, tenemos el kerugi, que es el combate. Tenemos el punce, que es la danza. Y tenemos una nueva modalidad que ha salido hace poco, que es el freestyle, ¿no? Es el, el freestyle involucra todos los movimientos. Tú puedes inventar, tú puedes crear, tú puedes añadir, incluso puedes complementar con otras disciplinas, ¿no? Como la gimnasia, como el ballet, como la danza, ¿sí? Entonces, el freestyle es básicamente una creación de lo que tú te puedas imaginar, básicamente. Esas son las tres modalidades, kerugi, punce y el freestyle. Son las que actualmente se están dando en el ámbito deportivo, si hablamos del taekwondo como deporte. El taekwondo en sí es llamativo. Sorprende cómo una persona puede lanzar patadas a una altura que supera el metro y medio, más aún si éstas son realizadas con giros o saltos. Frente a ello, ¿de qué depende que el practicante logre efectuar este tipo de técnicas que sorprenden? Claro, sí, el taekwondo es muy llamativo justamente por eso, ¿no? Por la espectacularidad de las patadas que se realizan. Por la forma de las patadas, por la altura que tienen las patadas, por la precisión que tienen las patadas. Para desarrollar todo esto, en realidad son años de entrenamiento. Se tienen que trabajar diversos factores, como la flexibilidad, la fuerza, la velocidad. Entonces, no es sencillo alcanzar tal nivel, ¿no? Obviamente sí se puede llegar con mucho trabajo. Lo más importante para cualquier deporte, no solo para el taekwondo, es la preparación y acondicionamiento físico, ¿no? Entonces, yo creo que para lograr esas patadas, parte de eso, ¿no? Una buena preparación física, un buen acondicionamiento, una buena base técnica para poder realizar tales hazañas, ¿no? Porque prácticamente son hazañas que tú logras a través de los años y cada vez que lo realizas te sientes muy bien, ¿no? Y inspiras también a muchos a querer practicar el deporte. Básicamente yo fue inspiración de ver a otros, ¿no? Mira cómo hacen las patadas, cómo saltan. Y básicamente eso inspira a otras personas a querer practicarlo. Eso es lo bonito del taekwondo. Claro, por ejemplo, como un comentario, ¿no? Por ejemplo, llama la atención cómo en la parte de punce se realiza esta patada de obchagi, ¿no? Es muy diferente del obchagi que se puede hacer quizá en la parte competitiva o en un entrenamiento, ¿no? Y para realizar eso se toman muchas horas de práctica y muchas repeticiones y mucho estiramiento. Eso nada más. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿existen competidores a nivel internacional que se destacan por la variedad de estilos de combate que realizan? ¿Sorprenden por la cantidad de giros y saltos que efectúan durante una batalla? Últimamente a ese estilo de pelea se lo ha considerado como la old school. Algunos de los representantes de esta modalidad de lucha son el turco Servet Tasegur, el británico Aaron Cook, el alemán Leventun Kark y el dominicano Gabriel Mercedes. Sin embargo, la mayoría de competidores optan por un estilo ajeno a lo artístico, por preferir ganar la pelea sin importar la forma. Frente a ello, ¿consideras que las patadas llamativas y artísticas es lo último que se utiliza durante un combate? Esa es una pregunta muy buena, la verdad. A ver, hay que poner dos etapas primero, antes de responder esa pregunta, la etapa que le llaman la old school y la etapa actual, ¿no? ¿Cómo ha variado el taekwondo en ese aspecto? El taekwondo deportivo, obviamente, no el taekwondo como arte marcial, sino como deporte olímpico. Entonces, antes, lo que le llaman la old school, no existían los petos electrónicos, ¿no? Los petos electrónicos, los cascos electrónicos, las empineras electrónicas, que básicamente se desarrolló como mejoramiento del deporte, pero que en sí perdió esa espectacularidad que antes llamaba la atención, ¿no? Quizá antes las patadas eran muy rápidas, muy fuertes, había más combinaciones, giros, patadas a la cara, porque se requería realizar un knockout, ¿no? Un knockout, o se requería realizar un impacto demasiado fuerte para que los jueces lo dieran como punto. Sin embargo, ahora con esta evolución del marcador electrónico, ya se ha perdido eso, porque basta con tocar, hacer contacto en la empeinera con el peto, o la empeinera con el casco, y ya te dan el punto. Entonces, si lo vemos deportivamente, ¿qué es lo que trabajan los entrenadores actualmente? Simplemente buscar una forma para marcar el punto. Ya no interesa tanto la espectacularidad de hacer los giros, de hacer una patada muy alta, de hacer más combinaciones, ¿no? Pero basta con cuidarse y marcar el punto, ¿no? Que es lo que denominamos efectividad en el mundo del deporte. Entonces, si lo ponemos en el caso del fútbol, lo mismo, comparamos, ¿de qué sirve jugar bonito si no vamos a marcar goles, no? Es lo mismo en el taekwondo, ¿de qué sirve hacer giros, patear, a esto, si no vamos a marcar los puntos? Entonces, es por eso que se ha variado el método de enseñanza antiguo con el actual. Yo personalmente sigo creyendo que el actual, el antiguo, o el old school que lo denominan, es el mejor método, porque va más asemejado a lo que era el arte marcial tradicional, taekwondo. Ahora se ha tergiversado por el tema deportivo y simplemente buscan marcar el punto. Ya no importa la contundencia, ya no importa la defensa personal, ya no importa eso, simplemente marcar el punto y ganar. Entonces, ahí tenemos muy buenos representantes, ¿no? Como tú lo mencionaste, a Cervet, a Sekul, que también ha sido un ídolo mío, el turco, Aaron Cook, Gabriel Mercedes, el dominicano que hizo una hazaña contra el mexicano en la final, si no recuerdo, fue en el Beijing 2008. Sí, en Beijing llegó una final, un representante de Latinoamérica, ¿no? Y fue excelente, la verdad, fue excelente. Ahora ya no hay muchos que, ya no hay muchos que, que sean de esa, de ese mismo estilo, ¿no? Del estilo antiguo, ya no hay, ya no existen. Ahora simplemente son la patadita, espada, de levantar la pierna. Y por eso es que se trabaja bastante en ese aspecto ahora. Más se desarrolla la flexibilidad y tu manejo, tu control de pierna. Eso se da con, con el, con el trabajo de la cavidad cosofemoral, ¿no? Del fortalecimiento de la cadera. Bueno, eso sería, yo personalmente sigo enseñando, eh, el taekwondo antiguo, pero también complemento con, con los nuevos métodos de enseñanza actuales, ¿no? Para también no perder un poquito el estilo deportivo actual. Claro, al final uno tiene que, digamos, actualizarse y estar al tanto de la parte competitiva, ¿no? Porque al final de qué sirve hacer giros y todo, y te van a dar como perdedor en la pelea, ¿no? Entonces, eh, y también por otro lado, algo que habías comentado en las, en una de las primeras preguntas, que, que también esta parte llamativa del taekwondo hace que las, las, los practicantes se inspiren, pues, ¿no? Porque es diferente de ver una pelea espectacular a ver una basada en puros dolios, ¿no? O patadas simbios. Entonces, eh, ahí tiene todavía una, una contraparte, tiene esta nueva forma. Sí, es bastante crítica sobre este tema, la verdad. Es bien, bastante crítica y sobre ese tema. Muy bien, la siguiente pregunta es, a fines de los ochenta hubo una exhibición llamativa de taekwondo en los Juegos Olímpicos de Seúl, Corea del Sur, que posteriormente fue reutilizada y perfeccionada por una agrupación de taekwondo denominada Korean Tigers. Esta se conformaba por distintos practicantes que se dedicaban a hacer exhibiciones a través de rompimientos de madera. Lo que llamaba más la atención era su forma, cómo lo hacían, puesto que no utilizaban las técnicas tradicionales, sino que empleaban movimientos de gimnasia artística, como los back clips, volteretas, o las patadas denominadas setecientos veinte, dos giros en el aire. Frente a ello, consideras que el taekwondo se hace más completo al incorporar otro tipo de deportes. También bonita pregunta. Claro, cuando se presentó el taekwondo en las Olimpiadas por primera vez, fue en Seúl ochenta y ocho, y Corea, como fue sede justamente, no tuvo mejor idea que llevar a todo su arsenal, a todos sus mejores deportistas, o sea, una selección inmensa, fue, no sé, de más de cinco mil, creo, más de cinco mil practicantes, en las que hicieron una exhibición increíble, ¿no? Entonces, dijeron, ya las Olimpiadas, ahora somos sede de Olimpiadas, vamos a demostrar que el taekwondo puede ser un deporte olímpico y vamos a impresionar a todos. Y es porque hicieron toda esa presentación, ¿sí?, majestuosa que presentaron, hicieron rompimientos de tabla, vueltas, hicieron punce, demostraron todas las técnicas de patada, y como eran numerosos, se veía mucho mejor, ¿no? Se veía más bonito esa coordinación, esa alineación que tenía. Fue en eso, fue en esa presentación que presentaron el taekwondo, la que dio cabida a que posteriormente se incluya ya como deporte oficial en los dos mil, ¿sí?, para que ya sea el deporte competitivo como el querugui, ¿no? El querugui fue el deporte oficial en las Olimpiadas, ¿no? La rama del querugui. Pero, como también mencionas, esa fue la selección de Corea, básicamente, muchos practicantes se presentaron y se exhibieron, la que dio pase a que otros grupos, también, que entrenaban desde muy niños, porque ahí la formación del taekwondo empieza desde muy temprana edad, a cuatro o cinco años y es muy exigente, la verdad. Entonces, ahí partieron grupos, ¿no? El grupo más famoso en esos tiempos que se hizo fue los Korean Tigers, ¿no? Los K-Tigers, que eran unos monstruos, ¿no? Eran unos monstruos y que combinaban la gimnasia, combinaban el taekwondo para hacer sus exhibiciones. Y fue ahí donde chapó bastante la atención para que otros grupos también vayan surgiendo, ¿no? Y sí, yo creo pilar fundamental complementar con otros deportes al taekwondo y esto se va a volver mucho más fuerte. Y no solo el taekwondo, sino diversas disciplinas, diversas artes marciales. Mientras más conozcas, mientras más artes tengas, mientras más deportes conozcas, vas a poder complementar y crear muchas más técnicas, ¿no? Y además fortalecer tu arsenal que ya tenías adquirido para quizá hacer otras cosas que otros no hacen, ¿no? Eso es lo bonito. Como dato curioso, los K-Tigers tenían un capitán, ¿no? Que se llamaba Sin Min Chol. En ese tiempo él era capitán con 16 años nada más. 16 años y era capitán de los Korean Tigers. Este se fue a... Lo invitaban a diversos países, ¿no? Como viajaban con todas las delegaciones, Italia, Brasil, e incluso a Perú llegaron en un año. No recuerdo exactamente la fecha, pero llegaron. Y fue genial, ¿no? Quizá no llegaron con toda la delegación, pero sí hicieron una muy buena presentación. Entonces, como les menciono, este chico Sin Min Chol se abrió y formó su propia academia o su propio grupo. Y también es muy reconocido, ¿no? Los Mirme, que se llaman Los Mirme. Así se llama. Y él, de manera individual, ha ganado muchas veces el... O ha llegado a las finales y ha ganado una edición de lo que es el Kiki. Kiki de Red Bull. Que es un... Lo que le llaman tricking o freestyle en donde él hace gala de sus destrezas en el taekwondo y de sus destrezas de gimnasia, ¿no? Que las incorpora a esto. Entonces, él es uno de los más fuertes que hay ahorita. Es el entrenador de Mirme, es el coach oficial de Mirme y es uno de los más fuertes. Tiene 30 años y si tú lo vieras, es una bestia. Es un... fuera de serie. Claro, y esto más que nada te lo comentaba porque ya has iniciado tus... Bueno, tus prácticas en gimnasia artística, ¿no? Algo que al menos no ha sido muy conocido en Perú o muchos practicantes no lo han sabido llevar a la práctica de taekwondo en las exhibiciones. Claro. Justo la siguiente pregunta está relacionada con esto, ¿no? A ver, dice, últimamente has iniciado tus prácticas de gimnasia artística sin descuidar tus entrenamientos de taekwondo. Frente a esas prácticas simultáneas, ¿consideras que puede existir un propósito importante al integrar ambos deportes? Sí, o sea, yo, como lo mencionas, me quiero especializar en el tema de gimnasia como docente de educación física, me quiero especializar en gimnasia, ¿no? Y por eso, por lo mismo es que lo estoy practicando. Quizá ya tengo las bases teóricas que me las han impartido en la universidad, de los métodos de enseñanza, pero no es lo mismo simplemente tener el concepto teórico, tener las bases, a ser un practicante, ¿no? Son cosas totalmente distintas, o sea, tienes que sentirlo para poder transmitir quizá ciertos conocimientos que ya vas adquiriendo a través de la práctica. Entonces, sí, yo creo que las gimnasias sobre todo complementa demasiado bien al taekwondo porque la gimnasia también es otra de las ramas o otro de los deportes que son muy espectaculares y llamativos. Ahora, imagínate complementar la gimnasia, las acrobacias con el taekwondo. Entonces, es una mezcla increíble, la verdad. Es una mezcla increíble y yo busco también quizá en un futuro no muy lejano armar una selección o un grupo de exhibición que pueda combinar estos elementos y así también inspirar a otros o captar a otros chicos a la juventud para que se inclinen por el deporte, por la práctica del deporte y no hacia otros vicios o o o malas o tener una indisciplina mala vida en su en sus tiempos libres, ¿no? Eso básicamente. La gimnasia es muy es muy exigente, la verdad. Es demasiado exigente. Por ahí el taekwondo quizá solo se enfoca o tiene su predominancia en el tren inferior que son las piernas los cuádices las pantorrillas ¿sí? Y por ahí el abdomen también que lo trabajamos pero la gimnasia sin embargo es completa, ¿no? Trabaja todo el cuerpo en general, todo el cuerpo manos, hombros, brazos, espalda, bares, todo. Es muy completa, es muy completa la verdad. Por eso es que que demanda bastante sacrificio y esfuerzo. Muy bien. Así como comentaste ese interés por querer formar o integrar una selección de jóvenes que practiquen la gimnasia artística adentro de las bases taekwondo, ¿no? Con un fin exhibicionista. Considero que tú eres la persona adecuada porque tienes los conocimientos, ¿no? Tienes los conocimientos universitarios de taekwondo y tienes los conocimientos universitarios de educación física y te estás especializando, ¿no? En una área en la que es de tu interés, ¿no? Entonces, sí, de hecho, serías el inaugurador acá en el país que no se ha visto, ¿no? No hay un más. No hay un Claro, hay practicantes, sí, que practican triki, pero no se ha visto una selección, ¿no? Una selección que no se ha visto. Claro, que tenga como representación el taekwondo, ¿no? Si llegara a ocurrir, tú serías el iniciador de esta parte de exhibición. Eso sería satisfactorio, ¿no? reconocerlo. Claro, muy bonito, la verdad, es una de mis metas. Sí, espero que de todas formas se desee congelen. Ya estás al menos ya preparado, ¿no? Y de hecho, que se va a lograr. Y se va a lograr, con esfuerzo se va a lograr, bastante esfuerzo y disciplina. Eso es que los chicos lo van a poder hacer. Muy bien, ya nos has adelantado un poco, quizás, sobre las exigencias, ¿no? Pero, ¿en qué varía la práctica del taekwondo con la de gimnasia artística? ¿Hay alguna diferencia que tú notes más allá de la exigencia y del, ¿cómo se llama? Del tratamiento que hay en todo el cuerpo, tal como nos has explicado hace un momento. Sí. En ambos deportes se nota o predomina la potencia, ¿no? En el caso del taekwondo, la potencia de las piernas, ¿no? Los ejercicios explosivos, hay una serie de ap chagis o de dole o chagis en velocidad o una serie de, o hacer una, ¿cómo se llama? Una, un descargo de carga, ¿sí? Por ejemplo, en una sentadilla, en una, haciendo varias, una sesión de sentadillas, unas cinco sentadillas, por ejemplo, y luego ejecutar a máxima potencia los dole o chagis. Entonces, esa serie, ese ejercicio, ese complemento, te da demasiado, demasiado desarrollo en tu potencia, ¿no? Como ya lo mencioné, en el taekwondo, nos enfocamos más que todo en el tren inferior, ¿no? Sin embargo, en la gimnasia, también predomina el trabajo del tren superior, ¿no? De los brazos, de los hombros, también hay que tener mucha potencia, ¿no? En los hombros, por eso es que trabajamos ahí. Ah, porque van a ir contra el piso, ¿no? O van a soportar una caída. Todo el peso va apoyado sobre las muñecas, sobre los hombros, sobre los codos. Entonces, también se tiene que desarrollar demasiado esos aspectos que quizá en el taekwondo dejamos de lado, ¿no? Eso es básicamente los saltos, yo creo que en ambos se desarrollan. En el taekwondo también se trabaja mucho lo que es los saltos, la pliometría, que es justamente esto, el tener el menor tiempo posible de contacto con el piso. Entonces, por eso es que quizá me ha ayudado bastante, ¿no? Yo, el taekwondo me ha ayudado mucho a esto, el tema de potencia de piernas, yo ya lo tengo desarrollado, simplemente me faltaba desarrollar el tema de potencia en los brazos, en los hombros, y es lo que he ido adquiriendo en estos últimos cuatro meses, que llevo practicando la gimnasia artística, ¿no? En este caso, acrobacias. Muy bien, para finalizar, si tuvieras que recomendar la práctica de estos dos deportes, ¿cuáles serían los motivos? Si yo lo menciono ahorita, el taekwondo me ha dado mucho, la verdad, me ha dado la disciplina, yo creo que la disciplina es fundamental, es fundamental, una vez cuando estuvimos entrenando, llegó un profesor coreano y nos dijo, ¿no? Cualquiera, ese, todos pueden, todos son deportistas, dijo, todos son deportistas, pero no todos son atletas, o sea, tú puedes ir, entrenas, o los que van al gimnasio, o los que practican algún deporte, yo voy a entrenar, entreno tres veces a la semana, o entreno todos los días, pero eso simplemente te hace deportista, ¿no? Un atleta es el que ya tiene forjado la disciplina, sabe cuándo tiene que entrenar, sabe a qué hora tiene que entrenar, no por al, porque pase algo, un altercado, un inconveniente, deja sus entrenamientos, no, igual, él continúa sus entrenamientos, si por ahí tuvo algún percance, igual lo recupera ese mismo día, porque él sabe que tiene que entrenar ese día, entonces, esa es la disciplina, ¿no? Eso solo te da la disciplina, la disciplina que tiene un atleta, entonces, son muy diferentes, esa frase me quedó muy marcada, la verdad, la de todos son deportistas, pero no todos son atletas, o muy pocos son atletas, entonces, hay una gran diferencia, el taekwondo me ha dado eso, y también ya el espíritu inomable ya lo tiene cada uno, cada uno lo forja, esa perseverancia que tiene cada uno, ese ímpetu de decir, no, voy a practicar hasta que me salga, hasta que me salga, eso, se forja cada uno, ¿no? cuántas ganas le ponga, pero ahí también está el rol del entrenador, ¿no? De fuente motivadora, ¿no? Que si se puede, chicos, vamos a lograrlo, vamos a darle, entonces, yo creo que eso también es muy importante durante los entrenamientos, es demasiado importante, tengo chicos de San Marcos que a veces como están, 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 están estresados por los trabajos, por las tareas, a veces se desaniman, no, ya no quieren entrenar, o dicen, profe, no tengo tiempo, igual, yo trato de hablar con ellos, les digo, entren, entren a los entrenamientos, yo sé que están cansados, igual tienen que darle, entonces, eso, me ha dado el taekwondo, la gimnasia también, o sea, yo creo que, cuando tú ya tienes, forjado eso, ya está en ti, así te vayas a cualquier deporte, a cualquier disciplina, igual lo vas a hacer, igual lo vas a hacer, y eso, llama mucho la atención, porque también, ayuda a otros, a que desarrollen lo mismo que tú, si tú ves a uno, a una persona que es bien disciplinada, bien perseverante, que está ahí bien metida, que quiere mejorar, entonces, tú ves y dices, ah, yo también quiero hacer como él, yo también quiero, quiero, quiero forjar mis metas, quiero esforzarme, quiero lograr hacer lo mismo que él, inspira bastante, yo creo que eso es lo fundamental, bastante disciplina, y bastante perseverancia, son, dos cosas importantes, para poder lograr, tus objetivos, me has hecho recordar un poco, las palabras de mi, mi profesor Guillermo Barreno, de mi academia, Black Bell, me puso un ejemplo similar, me dijo, me dijo, hay tres pasos en el taekwondo, que son fundamentales, uno es, imito, igualo, y supero, y esas palabras también se me quedaron, cuando era cinturón amarillo, y veía que, había practicantes, intermedios, avanzados, hacían patadas, resistían más, pateaban más fuerte, y siempre tenía, esa idea de poder, igualarlos en algún momento, y lo fui consiguiendo, cuando era cinturón verde, verde, punta azul, peleaba con azul, es punta roja, o con rojo, punta negra, y depende mucho del esfuerzo, como tú lo mencionaste, la práctica, la constancia, de decir, yo también lo puedo hacer, o lo voy a hacer mejor, y eso es fundamental. Claro, esa es la esperanza, que cada uno, a veces también, son impacientes, creemos que, porque no, no logramos alcanzarlos, llevamos tiempo platicando, y no logramos alcanzarnos, algunos se dan, se dan al olvido, ya no confían, ni en ellos mismos confían, y dicen, ah no, ya fue, y se desaniman, en seguir, en continuar, eso es constancia, fuerza de voluntad, bastante disciplina, entonces, si tú sigues, si tú, te has puesto una meta trazada, síguela nomás, tarde o temprano, va a llegar, va a llegar, y vas a ver que, te vas a sentir muy, muy satisfecho, de haber, de haberlo alcanzado, y ahí no vas a parar, porque dices, ah ya lo alcancé, entonces, ahora puedo superarlo, eso es lo bonito, y no solo a otros, a ti mismo, también, te demuestras que tú puedes, pero, un ejemplo de ello, es cuando, uno pierde una pelea, a nivel competitivo, pierde una pelea, y se siente mal, incluso quiere, a veces, dejar de practicar, o piensa que no lo es, no es suficientemente, no está suficientemente preparado, para ser campeón nacional, internacional, lo que sea, entonces, el taekwondo, sí te ayuda a eso, a poder, reivindicarte, moralmente, espiritualmente, y físicamente, también, claro, la parte psicológica, muy bien, Diego, con esto, ya damos por finalizar, la entrevista, y reitero, nuevamente, los agradecimientos, por haber compartido, tu experiencia de vida, la formación, el proyecto que tienes, más adelante, con esto de la gimnasia artística, y el taekwondo, que te dejó muchos éxitos, y como te mencioné, al inicio, la finalidad de esta entrevista, es que concluyan, la publicación de un artículo, en revista universitaria, y ya más adelante, te daré, más información al respecto, normalmente suele demorar, este tipo de publicaciones, por lo que es, en ámbitos académicos, ámbitos cerrados, pero al final, sería completada, y la recepción, y la discusión, es efectiva, ¿no? Y bueno, nada más, le agradezco tu tiempo, y nos estamos viendo, pues, algún entrenamiento. Claro, estás totalmente invitado, ahí, a los entrenamientos, yo te los menciono, por WhatsApp, por inbox, y ya, coordinamos, muchas gracias, Chubé, la verdad, por darte tiempo, por hacerme la entrevista, ¿no? Que quizá, quizá no muchos, no muchas personas se animan, ¿no? Porque es un poco complicado, la preparación, la elaboración de las preguntas, demanda bastante tiempo, y más la publicación, ¿no? Muy agradecido, la verdad, Chubé, un fuerte abrazo, saludos a todos, y ya esperemos vernos, en algún entrenamiento, muy pronto. Listo, nos vemos. Chao, cuídate.